La explosión de un oleoducto en la ciudad costera de Qingdao, en el este de China, ha dejado 44 muertos, según un último balance, y 166 heridos, de los que 65 están en estado grave. El oleoducto, propiedad de Sinopec, la mayor petrolera china, saltó por los aires el viernes por la mañana, cuando unos obreros trataban de colmatar una fuga en la tubería. La explosión destrozó una carretera contigua y produjo importantes daños en la zona. Habitantes de poblaciones cercanas han sido evacuados por miedo a que ocurra una segunda explosión. El gobierno local ha pedido calma y asegura que por el momento no hay indicios de que el siniestro haya generado contaminación en la zona próxima al mar.